La panelista volvió a hablar sin filtro sobre su pelea con la conductora y su marido, Pedro Alfonso. Luego de escuchar a Paula Chávez haciendo referencia a su pelea con Ximena Capristo y Gustavo Conti, la panelista le contestó picantísima en su visita a socios del espectáculo. Fue tema de Pedro. Ya habló él. Yo ni idea, dijo Paula al programa del 13 y Ximena retrucó. La verdad es que sí, es un tema de ellos, pero uno a veces no puede evitar de hablar con esa persona afectada. Creo que la verdad a veces molesta. Hay una lista de gente que fue amiga y que no lo es más. Por algo será, ¿no? Yo soy sincera. Sé que hay una familia detrás. Por eso conté solo algunas cosas y no absolutamente todo. Paula Chávez habló nuevamente de la polémica con Ximena Capristo y Gustavo Conti. No nos enganchamos, estamos muy contentos y felices viviendo nuestra vida, nuestra intimidad, criando a tres seres hermosos. Eso nos lleva bastante tiempo así que la verdad es que tratamos de depositar nuestra energía linda ahí. Estamos también armando todo para esta temporada. Contentos de poder ir y conectándonos con lo lindo. Gracias. Gracias.